Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente, los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que si, la vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza y la vida, que pasa, no pienso perder en mi casa, yo corro adelante, el conómetro corre de 90 a 0, no importa, yo se lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón, asustado me mira el portero, las manos al sol y en mi pierna no impacto se entero. Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol Sube la música que llega a la fiesta, se pone caliente, la casa está llena de gente, sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Másdimia Lleva las manos al sol, con el alma gritá gol Sube la mano y grita gol Sube la mano y quita bol Calienta mi día o hand to try No es mi culpa que yo juegue más Four, five, six, no es mi culpa mami así nací I'm inspired to try No te miento yo no sé perder Four humans, siempre gano ya me acostumbré I'm inspired to try No es mi culpa que yo juegue más Four, five, six, no es mi culpa mami así nací I'm inspired to try No te miento yo no sé perder Four humans, siempre gano ya me acostumbré Sube la mano y quita bol Sube la mano y quita bol Sube la mano y quita Miro para el cielo, me mira la gente Para hecho yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente La pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí La vida es así Si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante El cronómetro corre del 90 al 0 No importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente ponen a gritar Yo quiero ganar y a la gente ponen a gritar Yo creo ganar y a la gente ponen a gritar Fuck humans, siempre gano, ya me acostumbré I'm the twine, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa mami, así nací I'm the twine, no te miento, ya no sé perder Fuck humans, siempre gano, ya me acostumbré I'm the twine, this is fly ball baby, we're so tight 4, 5, 6, we can't be ill, dandy, we don't talk no shit I'm the twine, we can't give it all night if you'd like Fuck humans, siempre gano, ya me acostumbré Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el tonómetro corre de 90 a 0 No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos En el corazón, asustado me mira el portero Las manos al sol y mi pierna no impacto certero Sube la mano y grita gol Oh 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 Y caliente la casa está llena de gente Sigue bailando en el aire Se siente el ambiente Lleva las manos al sol Con el alma gritador Yeah Sube la mano y dale Gol Gol Oh 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 Sube la mano y dale Gol Oh 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 Calienta mi teado I'm the twine No es mi culpa que yo juegue más Four, five, six No es mi culpa mami así nací I'm the twine No te miento yo no sé perder Fuck you man Siempre gano ya me acostumbré I'm the twine No es mi culpa que yo juegue más Four, five, six No es mi culpa mami así nací I'm the twine No te miento yo no sé perder Fuck you man Siempre he de golpe a la mano y dale Gol Oh 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 Sube la mano y dale Oh 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 Sube la mano y dale Miro para el cielo, me mira la gente, para hecho yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, si voy a morir, moriré de primero sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa, yo corro adelante El cronómetro corre del momento a cero, no importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar We can give it all night if you'd like But I'm human, siempre gano, ya me acostumbre Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero, mis padres me dieron la raza Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante, el tonómetro corre de noventa a cero No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón Asustado me mira el portero, las manos al sol y en mi pierna un impacto certero Sube la mano y grita gol Sube la mano y grita gol ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, wow! Sube la música que llega, la fiesta se pone caliente La casa está llena de gente Sigue bailando en el aire, se siente el ambiente Lleva las manos al sol Con el alma gritador, yeah Sube la mano el gritador Sube la mano el gritador Calienta mi te ahogante, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa mami así nací 9, 5, 6, no te miento yo no sé perder Fuck you man, siempre gano ya me acostumbré 9, 5, 6, no es mi culpa que yo juegue más 4, 5, 6, no es mi culpa mami así nací 9, 5, 6, no te miento yo no sé perder Fuck you man, siempre gano ya me acostumbré Sube la mano el gritador 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 Miro para el cielo, me mira la gente Para yo, yo soy diferente Los gritos rebotan, las luces de frente La pelota me grita, te toca Las piernas me ruegan que no Pero el alma me ordena que sí La vida es así Si voy a morir, moriré de primero Sabiendo que soy un guerrero Mis padres me dieron la raza Y la vida, ¿qué pasa? No pienso perder en mi casa Yo corro adelante El cronómetro corre del momento a cero No importa, yo sé lo que quiero Yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Yeah, yo quiero ganar y a la gente poner a gritar No importa, yo quiero ganar y a la gente poner a gritar Sube la mano el gritador Sube la mano el gritador ¡Gracias!